Aguantame, cae el centro sobre el área y está la tira de Federico, del primero para Ventancur, está... ¡Gol! Rodrigo Ventancur a ritmo de cuarteto, cayó el centro del área, terminó bajando dentro del área chica y le quedó a Rodrigo Ventancur que definió de zurda, por arriba, por el horizontal, por el paro derecho del arquero marca el primero celeste, Rodrigo Ventancur y la elegancia, flor de piel, para que disfruten todos los celestes que se quedaron aquí en Charlotto, Uruguay 1, se abrazan entre todos, esta unión, esta comunidad es lo más hermoso que tiene la celeste más unidos que nunca, Uruguay 1, cara 2-0, ro, 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 Rodrigo Carajo para Uruguay Otro golazo de encuentro, Barre, tu punto de encuentro Buena jugada de pelota parada de Uruguay que ha sido una de sus principales armas en esta Copa América el centro de Valverde al centro del área, al punto penal donde estaba Sebastián Cáceres que baja la pelota de forma excelente para dejársela en el pie a Ventancur que da la media vuelta y termina sacando un zurdazo tremendo para ponerla arriba del arco, ponerla en 1-0 de Uruguay que en la primera que se adelantó, puso peligro y puso el gol Gran mérito de Cáceres para bajar ese balón, no sé si quiso asistir a su compañero lo cierto es que le salió una asistencia espectacular porque el gesto técnico de Rodrigo Ventancur es bárbaro para girar casi que en una baldosa, perfilarse para su pierna izquierda y ponerla bien arriba, Uruguay casi que desde el vestuario le está ganando a Canadá 1-0 para quedarse con el tercer puesto Qué golazo vino en un momento justo, Uruguay estaba, como decías Gonza estaba siendo contraatacado por Canadá encontramos el gol con un buen cabezazo de Cáceres que le queda a Ventancur un jugador que extrañamos mucho en la semifinal y hoy es un espaldarazo este gol para la confianza del jugador Y aguantame el centro, el centro, el centro, el centro, el centro ¡Gol! ¡Lucha! ¡Gol! Uruguayo, Uruguayo de Suárez ¿Cuántas veces pedimos a Suárez? ¿Cuántas veces Suárez no se ha salvado a las papas? ¿Cuántas veces este goleador, el más histórico que tiene la celeste, apareció dentro del área? ¿Cuántas veces lo quisieron jubilar? ¿Cuántas veces pidieron que no viniera más y apareció Suárez? El salvador celeste de toda la vida El goleador histórico en una jugada que arrancó por la derecha para salvar las papas para salvar el fracaso para salvar todo lo que podía haber sido una catástrofe en una jugada que arrancó por la derecha quedó mal parado Canadá y la pelota fue hacia adentro y Suárez No podía tener una despedida así No se la merecía justamente el goleador histórico Suárez Y de pierna zurda la red marca el segundo Marca el empate Suárez, Suárez, Suárez Gracias Lucho Despedador de la red Despedador celeste Por ahora hay penales en la Copa América Otro golazo de encuentro Barri Tu punto de encuentro El hombre de los partidos importantes El hombre de la experiencia El hombre que está donde tiene que estar Generalmente Y una buena jugada de la rascaeta que se la pasa en largo a José María Jiménez Dentro al área estaba la desesperada Uruguay buscando algún centro El número 2 pero ahí aparece Como jugador ahí aparece Casi como un puntero Para terminar dando ese pase al medio Para Luis Alberto Suárez Díaz Que define en su partido 142 Será su último gol Quizás puede ser Le está dando la chance A Uruguay dieron los penales por el tercer puesto La historia de Luis Suárez con la camiseta celeste No podía terminar con la jugada anterior Con ese mano a mano que le había tapado el golero canadiense Tenía un capítulo más Y era un nuevo gol del máximo goleador histórico De nuestra selección Luis Alberto Suárez Díaz Sinónimo de gol en nuestro país Y en el mundo entero Para llevar esto a los penales Suárez En la zona donde más daño hace Aún con sus años La manda a la red Y le da el empate agónico Para que Uruguay iguale a 2 con Canadá La verdad que es pararse y aplaudir a Suárez Lo que ha hecho este segundo tiempo El hambre que tiene Creo que Que si no es el último Dentro de los últimos partidos en la celeste Ha hecho jugadas increíbles La última jugada que habíamos visto ante el gol Espectacular Se merecía un gol Antes de terminar este partido Y qué mejor que en la hora Y llevándolo a los penales Si no pasa nada extraño Uruguay va a ir a los penales Y se lo merecía Lucho Un golcito en esta copa Y aguantar Y aguantar Mirá puede ser Está el segundo ¡Ay! Casi, casi, casi La había hecho rápido El lateral El Quique Oliveira Y casi Suárez La pellizca Y marca el tercero del partido Y si hacía eso Ya poco Lucho La verdad increíble Se termina salvando No puede quedar la última Cuatro minutos con 32 Va buscando Termina recuperando Uruguay Va para Valverde Abierto por la derecha Van Rodrigo Va para Suárez Y este va buscando Ahora Valverde Va para Suárez Abrió los caños Abrió los caños Suárez Medidas por adentro Un jugador Termina sacando El Schaffer Va recuperando Jiménez Con la marcación También del Futurita Cáceres Tocan hacia atrás Perrochén Le va a pegar largo Hacia adelante El árbitro para mí Lo va a terminar El árbitro lo va a terminar Señores y señores Lo terminó el partido Igual No me gusta nada Que termine mi oferta Jugando los penales Pero lo cierto Es que por lo menos Salvó el honor Gracias a Luis Suárez Simplemente gracias A un hombre Simplemente a un hombre Con apellido Lucho Luis Suárez Señores Uruguay 2 Canadá 2 Nos escucha muchachos Un partido en el que Uruguay Sufrió físicamente Un partido en el que Uruguay Mejoró sobre el final Pero recibe Un gol en una de esas Varias jugadas En las cuales Quedó el medio Muy replegado Sin poder Recuperar Muy abierto Uruguay por momentos Muy separados Sus líneas Estuvo muy difícil El partido para la Celeste Y El gol del El gol del 9 El gol que estábamos esperando Durante toda la Copa América Y que llega En este momento Complicado para Uruguay Que se iba con un olor Herido Que se iba con el cuarto puesto Y termina en este momento Yéndose a los penales Inicio De espacio Publicitario En Radio Box Radio Box De José María Jiménez Y al gol Suárez nos salvó Hoy Y como varias veces Supo hacerlo Todo el gol del estadio Seguro pagó la entrada Hasta los propios canadienses Para ver a Suárez Porque la figura Porque la figura que tenía En cancha La figura mundial La figura de renombre Con la máxima trayectoria En este campo de juego Era Luis Alberto Suárez Díaz Hoy le dieron 45 minutos Llegó Con el resto Sobre el final Había tenido Una oportunidad De la cual No terminaba De lamentarse Y se encontró Con una chance Inmejorable Una gran definición De Suárez Tras un muy buen esfuerzo De José María Jiménez Que padeció el partido En la marca Pero termina metiendo Una asistencia salvadora Para la igualdad De Uruguay Que por lo menos Como bien decía Gonza Salva el honor Con el empate a dos Frente a Canadá Y veremos Cómo nos van los penales Y bueno Los penales Hay que decirlo Gonza Los penales Es gracias a Luis El segundo tiempo Fue el jugador Más gravitante de Uruguay A pesar de la edad De todo La experiencia Se nota La carpeta Y ese Fue el jugador Más peligroso Tuvo dos o tres jugadas Muy claras Una que de Arrascaeta Se la toca un poco Larga Y después la jugada Increíble Que tenía el Kike Olivera Pero define de gran manera La verdad que Cuesta creer un poco Que se termine La carrera De este jugador No hay en la selección uruguaya Porque van a pasar Muchos años Ojalá Darwin llegue A tener un poco De lo que nos dio Luis Pero Van a pasar muchos años Creo que yo Para encontrar otro Luis Dentro de la selección Con lo que genera Es una lástima Que esté en este tercer Y cuarto puesto Y no estemos El día de mañana En esa final Para cerrar Una carrera Con la Celeste Espectacular Canadá tiene como antecedente El empate Frente a Venezuela Esa tanda de penales Donde terminó ganando Con el arquero Que hoy está en el banco De suplentes No era este El arquero Que terminó metiendo A Canadá En semifinales Bueno señores A Venezuela Número 10 Dígame Jonathan David Jonathan David Bueno va a ir Mano a mano Con el arquero Jonathan David Mano a mano Con Sergio Rocheta Se va Dice acá Reactorio fracaso Ahora se empató El Uruguay De los viejos tiempos Ellos jugaron bien Dice Mateo Tierre Depelado por siempre Pistolero Dice Pablo Rizzo El tío Javier Márquez Dice lo de Uruguay Es muy triste Suárez juega El mulitas La verdad Suárez Jugando como juega Es impresionante El anímico De Suárez Bueno se van a venir Los penales Atención con esto Se va a venir Para pegarle El número 10 David Se va a venir David El número 10 Que lo va a pegar En el conjunto Canadiense El arquero Rocheta Que va mano a mano Con el 10 Atención con los penales Bueno El árbitro dialoga Se hace protocolar El penal El comienzo De la tanda De penales Le va a pegar El número 10 David Va a afrontar A la pelota Ahora se perfila Para su propio Botín derecho Un poquito Sobre el costado Izquierdo Para pegarle De derecha Se va de un lado Se va a adelantar El primer penal De la orden Allá va Tira el 10 Al palo derecho Están 1-0 Ganando Canadá Se va a venir Para patear Federico Valverde Bien pateado Por Jonathan David Esquinado El penal Arranca ganando Canadá Que patea primero La estadística Marca que Los equipos que patean Primero tienen más Probabilidades De ganar Veremos quien patea Primero en Uruguay Fasa Federico Valverde Será el encargado Del tiro penal David Que la izquierda La tiró cruzada El parante derecho Del arquero Mano a mano Con Dainé Se va a venir Federico Valverde Miradas atentas Mucha gente Que se cambió de palo Que se corrió De tribuna Para ir a observar Frente a Brasil Pero cuando va Tan esquinada Es difícil A pesar de que El golero Acertó el palo Todo está como Desde el principio Igualan a uno En los penales Creo que es Cornelius El número 15 ¿Estoy bien? No Es Michael Bombito Bombito El que se va a venir A pegarle Bueno Se va a venir Bombito Bombito Bueno Se va a venir Bombito El que va a pegar Bombito Mano a mano Con el arquero Rochette También de pierna derecha Está parado todavía Al lado de la pelota El arquero Que dialoga ¿Qué va a hacer el arquero? ¿Qué pasó? Bueno Algo Algo pasó con el otro arquero Hay un diálogo Con el otro arquero Y Rochette Ah Creo que fue Porque Rochette Tenía algo Y el otro arquero Se lo tiró Se lo tiró Para el otro lado A ver si viene Algo en la imagen Creo que la toalla O algo que tiene Rochette Y le discuten Al otro arquero Es para tarjetas Hizo algo de eso Me parece que le da Esa sensación Desde acá Es tarjeta Sí Es para tarjetas Claro Bueno Se va a venir a pegarle El futbolista Bombito Más mano a mano Con Rochette Se va a adelantar El arquero Está para pegarle Bombito Toma larga carrera Se va a adelantarle El número 15 Bombito Más mano a mano Con Rochette Vamos Chino Vamos Chino Me gusta Vamos Chino Se va a pegar ahora Bombito Me gusta Tanta tuya Se va a adelantar Bombito Allá va Tira Se adelanta Al palo zurdo Del arquero Rasante Remate Del número 15 Estamos Estamos 2 a 1 Gana Canadá Increíble Lo de Sancler Haciéndose sacar Esa tarjeta amarilla Para tratar De sacar De los cabales A Rochette Para tratar De sacarle El agua Con la sanidad Pero claro Pero claro Bien pateado Por Bombito Cruzado Al palo Derecho Al palo zurdo De Rochette Tranquilo Cómodo 1-2-1 Muy bien Va a venir el penal Para Uruguay Se va a adelantar Rodrigo Ventancor Va tomando carrera Tres Cuatro pasos Para Rodrigo Man a mano Que el arquero Daine Se adelanta Rodrigo Allá va Ventancor ¡Gol! Fuerte Arriba Cruzado Potente Estamos Dos a dos Bien pasteado Por Rodrigo Ventancor Otro De los que Se había hecho Cargo De un penal Importante Frente a Brasil Es un golazo De Rodrigo Ventancor Este penal La colgó En un ángulo Ni tirándose Tres arqueros Tapaban lo que era Ese penal Del Nebol Vético Ventancor Cumplió en cancha Y cumplió En la tanda De penales Ahora igualan a dos Hay penal Que va a adelantarse Con él Ahora Va a ir mano a mano Con él Con el arquero Rochette Quiero una Una por favor Se va a adelantar Con él Que va a ser El encargado De pegarle El penal Está parado Con él Para pegarle Atención Con esto Acomoda Acomoda Con él Uno Dos Tres Cuatro Pasos Cinco Pasos Y frontal Ahora se acomoda Un poco más Para pegarle Fuerte de derecha Allá va Con él Repiquetea Con él Le va a pegar Tiro Rochette Rochette Volando Mira abajo El balón Terminó Muy dispresente El número 8 Fue un gran partido Pero le pegó Muy dispresente Como sobrador El número 8 La cruzó Abajo Muy suave Yo no sé si hasta no le raba largo Lo cierto es que el arquero Rochette Termina atajándola Y estamos 2 a 2 Pero con un penal de menos Si vos vas lento Perdés potencia Perdés sorpresa Vas tratando de leer Lo que hace el golero Pero el golero también Te va leyendo a vos Hizo exactamente lo mismo Douglas Luiz La terminó tirando el palo Contra Uruguay Repite exactamente La misma fórmula No pegó en el palo Pero estuvo cerca Del palo Derecho Donde saca la pelota Rochette Muy buen vuelo Y muy buena atajada Del número 1 uruguayo Anda a tirarle El papelito Para cualquier lado Dale golero Bien se va a adelantar De Arrascaeta Lo va a pegar Tira ¡Oh! ¡Oh! De Arrascaeta Lo tiró el palo zurdo Del arquero Marca, marca El tercero de Uruguay Estamos 3 a 2 No esperábamos menos Del mago de Nuevo Berlín Que ha sido cuestionado En estas últimas horas Por la actuación Frente a Colombia Pero que se hizo cargo De un penal Y casi que al medio La manda la red Fuerte y al medio Dicen que muchas veces Está bien pateado El golero se jugó Y Uruguay ahora Está arriba Le va a pegar El número 24 Creo que es Choyñeri Se va a adelantar Choyñeri Pero es Choyñeri Para mí Mara, mara con Rocheta Mara, mara con el chino Se va a adelantar Choyñeri Está el cuarto penal Para Canadá Le va a pegar Choyñeri Va a afrontar La pelota Ya va Choyñeri Casi la ataja Rocheta La cruzó de palo La llegó a tocar El guardamita celeste Estamos Estamos 3 a 3 Y va a ir Luis Suárez Para Uruguay Bien pateado Por el número 24 Rocheta Ataja Pero el disparo Era muy Pero muy fuerte Y por eso Termina ingresando Uruguay Nuevamente por la ventaja Se va a adelantar Luis Suárez Para pegar la tensión Con esto Va a buscar Lucho Suárez Que va a acomodar La pelota Vamos Luis Vamos Luis Vamos Lucho Vamos Suárez Va a pegarle Luis Suárez Mara, mano Con el arquero de Inés Está Lucho Suárez Que marca Quiere marcar el cuarto Para Uruguay Va a dar la orden El árbitro Larga carrera de Lucho Allá va Suárez Tira De Suárez La cruzó al palo zurdo Del arquero Estamos 4 a 3 Y cierra Escarada Uruguay Se quedará con el tercer puesto Fuerte, potente Arribate Nada de jugos El arquero Que se tiró al mismo palo Orgásmico Festejo De nuestro operador El querido Nomo Ante la definición De Luis Suárez Que no falló Cumplió en cancha Y cumplió con el penal Muy bien pateado Categoría pura Del 9 Para que Ni estirándose A ese palo El golero La tapara Estamos a un penal Nada más De ser Los terceros En la Copa América Bueno le va a pegar Creo que el 19 Que no lo va a hablar Pero va el zurdo Le va a dar tensión Con esto Le va a pegar Tira al arco Pim Pegó en el travesario Y le robó Y le robó Y Uruguay Se queda con el tercer Y cuarto puesto La quiso picar Sobre el arquero Pegó en el travesario Y Uruguay Se queda con el tercer Y cuarto puesto Algo positivo Que Uruguay Se queda con el tercer puesto Algo positivo Que Uruguay Vuelve a ganar La tanda de penales Cuando A lo largo De estos últimos años Uruguay Le había sido muy Pero muy Cuesta arriba Ganar definiciones De los 12 pasos Bueno Uruguay Vuelve a ganar Una definición Por penales Se queda Con la tercera ubicación Para quedarse Con el honor Estuvo muy complicado Por momentos El 2 a 1 De David Parecía ser Definitorio Y apareció ahí Luis Alberto Suárez Díaz En el momento En la zona En la que siempre aparece En la zona En la que siempre está Para salvar A Uruguay Y luego en los penales Uruguay Embocó los 4 Atajó Roger muy bien El tiro De Cone Que fue la figura Para mí Del partido Y luego Davis La quiso picar Con tantas estrellas En frente La quiso picar La historia Prevaleció De Uruguay Le ganó a Canadá Por penales Aunque sea Con una sonrisita Nos vamos Gonzá Jererquía de Uruguay Para hacerse cargo De los penales Con jugadores Que ya han pasado Por estas instancias Y que tienen Muchísima clase Para hacerse cargo De ejecuciones Lo hizo Muy bien De Arrascaeta Que lo ha hecho En unidad de ocasiones Lo hizo Valverde Lo hizo Ventancor Y lo hizo Luis Suárez Tuvimos a Rochet Muy Intuitivo Para adivinar Ese penal De Cone Y Davis Quiso hacer una de más Ahí picándola En el penal Cuando no tenía mañana Canadá Terminó dando En el travesaño Un penal muy similar Al que ejecutó Fechas atrás Lionel Messi Pero a ninguno De los dos Le salió el plan Y Uruguay Salva el honor Por lo menos En la jornada de hoy Y se va a colgar La medalla Como terceros De esta copa Y nos da Luis Suárez Una alegría más Es una noticia De nunca acabar En el seleccionado Celeste Porque Suárez Es siempre Un referente Y está Parece más vigente Que nunca En actitud Por lo menos Y en ese afán De siempre Dar todo Por la selección Creo que hoy Un partido Por el cuarto puesto Se lo quedó Uruguay Pero creo que Hoy lo más lindo Fue haber terminado Así el partido Con un gol de Suárez En la hora Con un empate agónico Cuando veíamos Que se nos iba Este tercer puesto Y después La diferencia por penales Otra vez Rochette Grande Atajando un penal Y Gonzalo Hablábamos Entre penal y penal Que por qué no le dio el quinto Si le hubiera dado el quinto No lo hubiera pateado Entonces Pudimos ver a Suárez Pateando Y de una gran jerarquía También contra Contra un costado Inalcanzable Para el golero La verdad Uruguay Sufrió más de la cuenta Ahora vamos a ver El partido Sufrió más de la cuenta No pensábamos Este tipo Uruguay De partido Más arrancando A los ocho minutos Ya uno a cero Pero sufrió más de la cuenta Y bueno Terminamos con un tercer puesto En una Copa América Que íbamos con una ilusión enorme Hay mucho para mejorar Creo que eso es lo que queda Que hay mucho para mejorar Se vieron cosas buenas Pero de lo que veíamos Viendo en la eliminatoria A la Copa América Bajamos un poco el nivel De lo que pensábamos todos Creo que bajó un poco el juego Se notó mucha intensidad Pero no ese juego Yo recuerdo partidos como Los dos más Los partidos más emblemáticos Que ganó Bielsa Brasil acá en el centenario Y Argentina de alguna manera Vimos un equipo intenso Pero vimos que cuando había Que tener la pelota Y bajarla El ritmo Lo hicimos Con tenencia Y en esta Copa América No Era todo ir, ir, ir Y creo que eso es una De las cosas que hablamos Los tres Que el físico Mermó Por ese tipo